Este lunes, habitantes de Teopisca bloquearon la caseta de cobro de Chiapa de Corzo. De nueva cuenta, pobladores de al menos 43 comunidades exigieron la destitución del actual alcalde y que sea nombrada por el Congreso del Estado, Josefa Sánchez. Estamos aquí con el pueblo, porque el Congreso lo puso un presidente concejal que no lo conoce el pueblo. Eso es la confundidad del pueblo. No es una organización, es todo el pueblo de Teopisca. Además de los bloqueos, se manifestaron frente al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Y también aquí no estamos solos. También aquí hay bloqueo aquí en la autopista, en la caseta. Y tenemos también dos más allá en Teopisca. Y también aquí en la carretera libre que va aquí a Bochil, tenemos ahí otro bloqueo. Todo está bloqueado ahorita. Si hay, ahora sí, si no hay solución, va a seguir el bloqueo. Aquí no vamos a levantar hasta que el gobierno dé solución a este problema. Tenemos bloqueos en diferentes puntos, pero esperemos que el gobierno, que no, se alargue mucho. Porque realmente el pueblo de Teopisca está dispuesto de todo en las últimas horas. Si no hay solución en estas últimas horas, no sé qué van a tomar la gente. Porque realmente ya tiene casi más de dos meses, cerca de tres meses estamos aguantando eso. Las vías fueron liberadas alrededor de las cinco de la tarde. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.